Usted sintoniza Canal 15 en UHF, transmitiendo 100% noticias, con primicias a toda hora, las 24 horas del día, los 365 días del año. 100% noticias en Canal 15. Nuevamente tiembla la tierra cerca de Managua. En menos de 25 minutos hubo tres sismos. El más llamativo es el de 2.5 de magnitud propiamente en altos de Motastepe. Unos 50 simulacros se realizaron en instituciones del Estado. Este viernes, 500 trabajadores de la Contraloría practicaron su evacuación ante un sismo. Complejo Judicial fue evacuado en cinco minutos. Las casi 2.000 personas que circulan a diario realizaron su simulacro ante un terremoto. Alcaldía de Managua inició demolición de un edificio en Altagracia usado por 11 familias. El edificio es de taquesal y madera. El gobierno les reconstruirá viviendas. Banco Produzcamos captará depósitos y brindará otros servicios, según el asesor presidencial Bayardo Arce, quien dijo que el banco tiene un capital de 100 millones de dólares y con costo coloca 20 millones. Central de Trabajadores de Nicaragua realizará su propia marcha este primero de mayo. Consideran que no hay nada que celebrar por alto costo de la vida. Presidente Ortega no asistirá a toma de posesión de Luis Guillermo Solís de Costa Rica por seguir con misma política de Chinchilla contra Nicaragua, dice asesor presidencial. Fenitur abrió sus puertas. 100 empresas nacionales presentan a 50 mayoristas sus ofertas turísticas. Gracias amigos televidentes por estar en sintonía de 100% Noticias Canal 15. Les saluda de esa hora Leticia Gaitán y damos inicio a nuestras informaciones de aspecto centroamericano. Se informa que combatirán la roya del café en Centroamérica. Eso lo harán desde la ciudad de Panamá. Veamos el siguiente reporte con C24 Noticias. Combatir los efectos del hongo de la roya en los cultivos de café de Centroamérica, México, República Dominicana y Belice son parte de las metas que tiene el programa de alerta temprana lanzado por el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria. Este programa dará inicio en Panamá, nación que en el año 2013 declaró estado de emergencia por la afectación del hongo sobre los cultivos de café. Así es como el Comité Técnico de la Roya realizará simulacros entre la segunda y tercera semana de mayo, mientras que expertos contarán experiencias enfocadas en buscar alternativas de no propagación y prevención del hongo de la roya. La alerta temprana incluiría el desarrollo de indicadores y monitoreo de riesgos, manejo de información y respuesta inmediata. Según datos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, durante 2013, alrededor de 2.600 hectáreas de café fueron afectadas por la roya, lo que significó pérdidas para el Estado panameño por 5.8 millones de dólares. En las últimas horas ya destaca el nuevo diario, se informa a las FARC, dicen que esperan cierre o esperan cerrar con avances actual, ciclo de diálogos de PANAPAS. Vamos a seguir intercambiando sobre los puntos de cultivos ilícitos y esperamos mostrar importantes avances al cierre de este ciclo, declaró a la prensa Andrés París, alias de Jesús Emilio Carvajalino, integrante del equipo de negociadores de la FARC. Así que esta es una de las últimas horas que destaca el nuevo diario. Las FARC dicen que esperan cerrar con avances actual, ciclo de diálogos de PANAPAS. Continuando con más informaciones de aspecto nacional, la Alcaldía del Tumaladalia desarrolla una jornada de inscripción. Veamos el siguiente reporte cortesía del 19 Digital. La Alcaldía Municipal del Tumaladalia, Ministerio de la Familia y el MinSA, con el apoyo del organismo ODESAR, desarrollan con éxito el programa Derecho a un Nombre, a través de jornadas de inscripción en las comunidades de esa localidad. Nosotros en este momento estamos desarrollando esta jornada de restitución del derecho a un Nombre de nuestros niños y nuestras niñas en el municipio, con el apoyo de ODESAR. ODESAR es un organismo no guardamental que trabaja en el municipio, de manera coordinada con los gabinetes de la familia, comunidad y vida, que son los que nos dan la información de cuántos niños hay, cuántas niñas hay en cada comunidad y que necesitan de su respectiva inscripción. Esto facilita que la persona no incurra en gasto. El derecho a contar con un nombre y un apellido también es dirigido para niños y niñas de 1 a 12 años de edad, mediante el proceso de reposición de documento. Facilita otras cosas que traemos los equipos para sacar la fotocopia, se hace toda esta situación y luego ya están inscritos por los niños que resolvemos aquí. Hay otros casos con los niños que son de 1 a 12 años, en este caso lo que se hace es levantar una solicitud de reposición, de partida de nacimiento, se autorizan a dos testigos, que sean de los gabinetes de la familia, de la comunidad y de la vida, personas reconocidas, con idoneidad, para poder ser testigos. Y luego se entregan esta documentación al juzgado local del municipio del Tumaladalia, y el juzgado en un término correspondiente hace entrega de la sentencia para su respectiva inscripción. De manera masiva, familias de la comunidad San Francisco de Peñas Blancas de la Dalia acudieron a la jornada de restitución de derechos. Sí, vengo a inscribir un nieto. ¿Cuántos años? Doce. ¿No lo habéis inscribido? No. ¿Qué le parece este servicio que está dando aquí? Para mí está bueno. ¿Quién le agradece? Yo le agradezco al comandante Daniel Ortega, porque él es el de todos, para todos nosotros, como nicaragüenses que somos. Para mí está bueno, primeramente Dios, porque Dios es el que lo puede todo, y también el presidente, que estamos contentos con eso, que para allá no vamos hasta la Dalia, que aquí cerca, ya no gastamos. Bien, continuando siempre en el monitoreo del nuevo diario ONU-INSA a Honduras, adoptar medidas contra explotación infantil. Honduras debe aportar o adoptar medidas urgentes para combatir la explotación sexual de infantes, que se alertó hoy en Tegucigalpa a la relatora especial de Naciones Unidas sobre la venta de niños, la prostitución y la pornografía infantil NAJAC. Continuando con más informaciones de Aspecto Nacional, se informa que inició el programa de alimentación escolar apoyado por la FAO. Veamos el siguiente reporte, cortesía del 19 Digital. Con la cooperación técnica y financiera de la FAO, el gobierno sandinista ejecuta el programa de alimentación escolar en siete centros escolares del municipio del Tumaladalia, en el departamento de Matagalpa. Partiendo de la necesidad que hay en las escuelas en cuanto al nivel nutricional que deben de tener los niños, se estableció una alianza entre FAO, gobierno, alcaldía, todas las instituciones que están involucradas y efectivamente se ha ido logrando en buena medida el proyecto. Este proyecto piloto es implementado en las escuelas para mejorar el nivel nutricional de la niñez, acciones que hasta la fecha se desarrollan con éxito, gracias a la alianza entre el gobierno central, alcaldía, Ministerio de Economía Familiar y la FAO. Realmente la experiencia ha sido, digamos, muy exitosa, ha sido muy buena, muy positiva, ya que a nivel local y a nivel nacional, las instituciones están coordinando de una manera, digamos, muy positiva. Además de contribuir a la nutrición de la niñez y fortalecer el rendimiento académico, este proyecto brinda nuevas oportunidades tanto a padres y madres de familia, al igual que a pequeños productores de la zona. Me parece muy bien porque beneficia a los niños, porque a veces algunos comen en su casa, otros no pueden, todos no tienen la facilidad de tener sus alimentos como aquí. Y muy bien, pues, porque vos sabés que habemos familias de escasos recursos económicos, a veces los niños se vienen a veces sin desayunar y al menos aquí tienen su merienda. Para mí lo que está haciendo el gobierno y los organismos están muy bien. Esta iniciativa permite a los pequeños productores mejorar los niveles y calidad de la producción que cada año cosechan. Porque eso nos ha forzado a nosotros a apropiarnos de la problemática de los productores familiares de la zona. Y los productores familiares de la zona también se han forzado a cumplir con normas y requerimientos que el mercado formal requiere. Entonces, esa situación nos lleva a un doble beneficio al campesino, al productor familiar, de igual manera a nosotros como ministerio a direccionar nuestras acciones hacia la problemática básica. Bien, y continuando siempre más informaciones de aspecto centroamericano, Costa Rica. Aprobó el TLC con Colombia. Veamos el siguiente reporte con CB24 Noticias. Con 36 votos a favor y 5 en contra, la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó en segundo debate el Tratado de Libre Comercio con Colombia, después de que la Sala Constitucional anunciara que el acuerdo no tenía roces políticos con el Estado. Para el Ministerio de Comercio Exterior, Cómex, Colombia representa un mercado muy atractivo para el país, ya que cuenta con una población cercana a los 46 millones de habitantes, con un Producto Interno Bruto que ronda los 5.782 millones de dólares per cápita. Además, cuenta con rutas de transporte establecidas y son naciones cercanas geográficamente. Este aval era indispensable como parte de los requisitos que exige la Alianza del Pacífico para ingresar al convenio comercial. Decisión que la mandataria Laura Chinchilla aplaudió en su cuenta personal de Twitter, al celebrar la votación final por parte del Congreso. Este es el cuarto acuerdo comercial que firma Colombia con una nación centroamericana. Entre las normas establecidas en cuanto a los bienes industriales, Costa Rica desgrabará el 74% del universo arancelario una vez que entre en vigencia el tratado. En este grupo se encuentran combustibles, bisutería, partes de motocicleta, sal, carbón, medicamentos, juguetes y cosméticos. El otro 7% será librado de impuestos en cinco años, como perfumes, agroquímicos, calzado de cuero, vidrios de seguridad para automóviles, entre otros, y la porción restante se desgrabará después de los 10 años. Sin embargo, para el diputado del Partido Acción Ciudadana, Claudio Monge, el Tratado de Libre Comercio es más beneficioso para Colombia. Nosotros habíamos llegado a un compromiso en la Asamblea Legislativa de no aprobar más cambios de libre comercio con ningún país o con grupos de países, hasta tanto el Gobierno de la República y específicamente el Comex cumplieran con los competicios internos para mejorar todo lo que es la tramitología y todas las eficiencias que nosotros tenemos para extenerciar los tratados de libre comercio. De tal manera que favorece la parte soportecente como tiene que ser. Y el Comex incumplió reiteradas, reiteradas, con ese compromiso, el Gobierno también. El Comex lo ha hecho. Y entonces, no tenemos los mecanismos, ni tenemos absolutamente nada completo ni claro para que estos tratados sean intelectuales, de tal manera que sean beneficiosos en ambos sentidos. Según Comex, solo en el 2013 Costa Rica exportó Colombia 72 millones de dólares en productos como preparaciones alimenticias, artículos de panadería, vodka y plomo en bruto. Pero importó, durante ese mismo año, 323 millones de dólares. Bien, continuando con más informaciones, se destaca una información que acusan a Farrell Williams de plagiar el video Happy. Según esa información que se destaca, ya les presentamos este video, que según el cantante Farrell Williams es acusado de plagiar el concepto del video del tema Happy por el que estuvo nominado a un premio Oscar. La actriz Annie Marsen, de 24 años, que participaba en la cita Gear World, señaló que en las escenas, que en las escenas, en las personas caminan por las calles de Nueva York y los pasos del baile son muy similares. En la película del año 2011, dirigida por Jacob, se puede apreciar a bailarinas por las calles de Nueva York en parques y edificios y el filme dura 75 minutos y podemos verlo en YouTube. Vamos a ver las comparaciones de este video. ¡Suscríbete al canal! Bien, continuando con más informaciones, veamos el siguiente reporte, Cuba en transición. Veamos cómo ha evolucionado en este aspecto con el siguiente reporte de AFP. En el poder a su hermano Fidel en 2006, Raúl Castro alejó a Cuba del modelo económico soviético. El régimen comunista flexibilizó las restricciones de visa para viajar al extranjero, abrió el sector privado alentando la producción agrícola independiente. Cuba importa el 80% de sus alimentos a un costo de unos 2.000 millones de dólares por año. Autorizó la compraventa de apartamentos y automóviles, eliminó el sistema de doble moneda que impedía que muchos cubanos accedan a productos que solo se vendían a peso convertible. Pero los opositores sostienen que estos cambios aún no son suficientes. La economía cubana depende en gran medida del subsidio petrolero de Venezuela, su fiel aliado. La exportación de médicos, las remesas extranjeras y el turismo son las principales fuentes de ingreso. Su población de 11 millones de habitantes es la más envejecida de la región, debido a la creciente emigración de los jóvenes. El salario mensual promedio en Cuba no supera los 20 dólares. Cuba sostiene que el embargo estadounidense le ocasionó pérdidas por más de un billón de dólares. Washington defiende el bloqueo como presión para lograr el respeto a los derechos humanos. Continuando con más informaciones, si usted tiene miedo a las alturas no puede ver este video. Les presentamos las siguientes imágenes donde se muestra un salto desde la base, desde la cima de Puk. Un edificio, bueno, se puede considerar el edificio más alto del mundo, que mide 828 metros de altura y se encuentra en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Vamos a dejar parte de este espectáculo que hicieron estos aficionados a las alturas, quienes se lanzaron desde este edificio considerado el más alto de todo el mundo. Mide 828 metros. ¡Suscríbete al canal! Y veamos cuáles son las características para detectar la enfermedad del paludismo con el siguiente reporte de AFP. El paludismo es una enfermedad parasitaria presente especialmente en zonas tropicales y subtropicales. Los principales síntomas son fiebre, dolor de cabeza, escalofríos y a veces vómitos y diarrea. Si no es tratada a tiempo, puede ser grave y producir la muerte. En las zonas más contaminadas, la mayor parte de la población adquirió una cierta inmunidad a uno o varios de los cuatro tipos de paludismo. Por lo tanto, sus efectos son menores o atenuados. Pero la población de riesgo, sobre todo los niños pequeños, son víctimas fáciles. Existen varias moléculas para tratar la enfermedad. La principal es la artemisina. Se combina en general con un antipalúdico para disminuir el riesgo de resistencia. Los vectores de la enfermedad son los mosquitos de tipo anófeles, que actúan por la noche. Un insecto pica a un individuo contaminado y luego transmite el parásito al siguiente. La presencia de la enfermedad también está muy ligada al clima. Las lluvias favorecen su desarrollo. La lucha contra el paludismo pasa por la prevención. El uso de insecticidas y los mosquiteros son los principales elementos de combate para disminuir la incidencia del parásito. En los años 50, la Organización Mundial de la Salud lanzó una campaña de erradicación total del paludismo. En 2011, 3.300 millones de personas estaban en riesgo de contraer la enfermedad, según la OMS. Y veamos cómo un peatón se salvó por los pelos de morir atropellado por un tren. Un hombre aparentemente de avanzada edad se salvó de morir atropellado por un tren en la localidad de Rájec, en la República Checa. Después de pensarlo dos veces, el apresurado peatón decidió cruzar la vía del tren, ignorando las barreras de seguridad. A mitad del camino se da cuenta de que no alcanza y acelera el paso. Sin embargo, el tren alcanza a rozarlo, aunque afortunadamente el hombre, que queda desconcertado, no pierde más que un zapato. Vamos a presentar nuevamente la parte donde casi lo atropella el tren a este señor de avanzada edad. Continuando con más informaciones, abusos sexuales es el fantasma de Juan Pablo II. Veamos el siguiente reporte con AFP. Faltan solo unos días para la canonización de Juan Pablo II y la cuestión de los abusos sexuales en la iglesia vuelve a salir a la luz. Algunos acusan al papado de Juan Pablo II de haber encubierto sus casos. Pero su portavoz, Joaquín Navarro Valls, explicó este viernes que el papa polaco no conoció los resultados de la investigación, ya que falleció antes de que el trabajo terminase. Según Valls, al principio el problema de la pederastia resultaba algo incomprensible dentro de la iglesia. Este cáncer comenzó en una zona geográfica limitada, los Estados Unidos, casi aisladamente. Y los casos aislados que han surgido durante estos años se remontan 20, 30 años. Y esto no hace de menos el problema, pero... A Valls le preguntaron en particular por el caso del sacerdote mexicano Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo. Maciel gozó de la protección de Juan Pablo II, pese a las acusaciones de haber abusado de sus colaboradores y haber mantenido una doble vida, con dos mujeres y varios hijos. Valls dijo que cuando estalló el escándalo de pedofilia en 2012, Juan Pablo II llamó a los obispos estadounidenses a abordar el asunto de manera inmediata. El papa polaco será canonizado tan solo nueve años después de su muerte, un plazo récord impulsado por su popularidad entre los fieles. Nuevamente tiembla la tierra cerca de Managua. En menos de 25 minutos hubo tres sismos. El más llamativo es el de 2.5 de magnitud propiamente en altos de Motastepe. Unos 50 simulacros se realizaron en instituciones del Estado. Este viernes, 500 trabajadores de la Contraloría. Practicaron su evacuación ante un sismo. Complejo judicial fue evacuado en cinco minutos. Las casi 2.000 personas que circulan a diario realizaron su simulacro ante un terremoto. Alcaldía de Managua inició demolición de un edificio en Altagracia usado por 11 familias. El edificio es de taquesal y madera. El gobierno les reconstruirá viviendas. Banco Produzcamos captará depósitos y brindará otros servicios, según el asesor presidencial Bayardo Arce, quien dijo que el banco tiene un capital de 100 millones de dólares y con costo coloca 20 millones. Central de Trabajadores de Nicaragua realizará su propia marcha este primero de mayo. Consideran que no hay nada que celebrar por alto costo de la vida. Presidente Ortega no asistirá a toma de posesión de Luis Guillermo Solís de Costa Rica por seguir con misma política de Chinchilla contra Nicaragua, dice asesor presidencial. Fenitur abrió sus puertas. 100 empresas nacionales presentan a 50 mayoristas sus ofertas turísticas.